El nopal es una de las cactáceas más representativas del país y el 18 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Nopal. En el marco de este festejo, la Unión Mexicana de Productores de Nopal, Tuna y Maguey, se reunieron en el Centro de Convenciones para dar a conocer la variedad de productos derivados del nopal. Nosotros estamos conociendo ahora sí los derivados de lo que es el nopal y la tuna, entonces me parece perfecto. Los asistentes encontraron cremas, lociones, jabones, mezcal, algunos alimentos como jugos, helados, postres y hasta artesanías como aretes. Fuimos invitados porque tenemos algunos productos de agave como es un botox vegetal y también por ejemplo este es un jabón que está hecho con pitahaya de ahí de la misma mixteca. Es padrísimo porque si uno se da una vuelta y ve a los compañeros productores, el nopal es una planta que nos brinda muchísimo y es reconocida a nivel mundial. Qué bueno a aquellos patrocinadores que se les ocurrió la idea de que se hiciera este día tan especial del nopal y que estemos aquí todos reunidos. Que conozcan que el nopal no nada más se utiliza como comestible, sino también como medicamento, como belleza, como salud. Durante el evento se impartieron tres magnas conferencias donde los asistentes pudieron aprender sobre la historia, las variedades y el papel de nopal, la tuna y el maguey en México. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.